La presentación de las candidaturas aprobadas por el Comité Memorias del Mundo para ser incorporadas al registro regional del programa Memorias del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, fue presentada en el Palacio Nacional de la Cultura, donde participó el Vicepresidente Chafet Cabrera, el Ministro de Cultura y Deportes José Luis Chea y el representante de la UNESCO en Guatemala, Julio Carranza. En esta ocasión se hizo la entrega de los certificados que acreditan, la incorporación de los documentos, acuerdos de paz de Guatemala y 60 años de historia de la ciudad maya en Kiriguá escrita en piedra. Este último corresponde a los textos jeroglíficos, tallados en piedra, en el conjunto de esquelas de Kiriguá, en reconocimiento de su significación para memorias colectivas de América Latina y el Caribe. La memoria tallada en piedra, hace muchos años, de las grandes estrellas de Kiriguá, parte esencial de nuestro patrimonio español, y la memoria español, y la memoria escrita, la memoria de papel, se representan los 14 años que llegó a llegar a la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. Y es importante la memoria en piedra, es importante la memoria en papel, pero no es suficiente. Para que esto sea válido, es importante que ambas estén en la memoria colectiva de alguna sociedad. Pero, Kiriguá está en tres ciudades maya y multa, ya que no va a ser bien reclusivo hacia ellos, la comisión de patrimonio de la humanidad. Quiere decir, la ciudad de Kiriguá es una de las tres que tiene inscrita ya desde hace años, contemplada en la lista de patrimonio mundial. Lo que ha ocurrido ahora, es que los textos, la historia que se encuentra, esculpida en las piedras, que son las estrellas, sobre 60 años en la historia de esta ciudad, han sido reconocidos como parte de otra convención de los textos, de otra vista importante, que es la lista de documentos que forman parte de la memoria del mundo. Julio Carranza explicó que los documentos de los escritos en las estelas mayas de Kiriguá datan del siglo VII de nuestra era. La historia de Guatemala es la más importante, agregó. Ambos documentos forman parte de la historia de Guatemala en distintas épocas. En el caso de Kiriguá, corresponde a los vestigios prehistóricos de los mayas que han asentado en la región que hoy ocupa Izabal. Esta ciudad fue reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural. Por su parte, en los acuerdos de paz, se hace un recorrido bibliográfico por los procesos que llevaron a concluir con la guerra interna. La presentación se hace en el marco del 20 aniversario de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera. Para DCATV informó Noé Pérez. La presentación se hace en el marco del 20 aniversario de la ciudad de México.